Mi linda gente, bienvenidos a Gigantes de la Música. Bueno, pues, Rolando, nos quedamos con una pregunta de quién es el artista que más te impresionó de todos los que llegaste a alternar con ellos y por qué te impresionó tanto. Mira, el que más impresionó, y siempre lo voy a admirar mucho, es el lujo de México, Marco Antonio Muñiz. Ese señor, me quedo chiva, que agarra cualquier voz, aunque alterne con unas estrellas que no saben meter ni segunda ni tercera, el señor se acopla en cualquier voz, tiene la experiencia de los tres daces, es impresionante. Pero en sí, a mí lo que más me impresiona, lo que más me llena son las orquestas con que he alternado, bien armonizadas, bien acopladas, su tesitura de cada instrumento me vuelve loco todo eso. Por ejemplo, una vez me encontré en Televisa a Ray Conniff, ¿te acuerdas de Ray Conniff? Sí, cómo no, claro. Maestrazo Ray Conniff. Y fíjate que fue, es para mí una inspiración y una motivación el conocerlo porque lo vi en su mano izquierda con muchas carpetas, yo ignoraba qué era, y le pregunté, le dije, ¿qué es eso, maestro? Lo que trae, oh, es ser mi vida, dijo ser mi vida. Dije, ¿cómo es su vida? No entendí hasta que me dijo, esto, presentarme yo en todo el mundo, yo solo mi persona, y esto, voy a los sindicatos y contrato a los mejores músicos, ensayamos antes del evento, y salen las canciones. Fíjate, fue una motivación, yo que escribo música, también así la he hecho muchas veces, a veces para contrato trompetas, o a veces contrato todo esto, pero con el papel en la mano, y sale de volada las canciones. Yo nunca he estado de acuerdo, más bien los que no conocen notas, batallan y se las quebran mucho cuando se les sale un elemento. Yo no batallo nada, porque yo tengo todo escrito, le vas a dar nada más eso, busco uno que sepa leer, o que más o menos mastique, pero que tenga todo eso el gusto por la lectura, y que tenga el gusto por la improvisación, porque es mucha ventaja. Y yo admiro mucho a esos artistas, porque he estado con la infinidad de artistas y orquestas, que no te imaginas, de aquella época, compañía Juan Montoya, Juan Montoya de aquellos, ¿te acuerdas de los gorriones del Topo Chico? No, no, por supuesto. Pedro Llerena, Lorenzo de Monteclaro, acá mi paisano de Cuencamé, de la parte de la comarca lagunera, infinidad de artistas se ha acompañado, entonces para mí todo es un honor acompañarnos, porque sé de antemano, pues es música sencilla, de pura primera, segunda y tercer tonitos, y vueltecitas, es fácil acompañarnos a ellos, ya cuando acompañas a un artista, en el caso del Teatro Blanquita, que tenías que acompañar a Toña Lanera, que te ponía las partituras, y que tenías que ensayar con ellos, también, porque era muy exigente la señora Toña Lanera, muy barra razonienta, fíjate, ahí tengo una anécdota, que si quieres la platico, chavita. Aviéntatela. Mira, cuando estaba en el Teatro Blanquita, el baterista, era muy tomador, sí, entonces él una vez fue, a un ensayo con Toña Lanera, y se cayó del asiento, pero como estaba arriba, cayó hasta el suelo, afortunadamente no le pasó nada, y volteó Toña Negra, y lo mandó hasta el 10 de mayo, y ya no quiero a ese cabrón, ya no lo quiero, y búsquenme a otro baterista, así muy exigente, ya no quiso que lo acompañara, Jesús Zamora Carrión, el conejito, el de toda la vida, que aún vive uno de ellos, pero ya está viejito, ya está retirado la música, pero así, así esas anécdotas, fíjate. Te voy a poner en un aprieto. A ver. Tienes que escoger uno solo, el lujo de México, José José o Luis Miguel, ¿con cuál te quedabas? No, pues con el lujo de México. ¿Seguro? Marco Antonio Muñiz, mil veces, ¿por qué? Por su trayectoria, por lo que te digo, la experiencia que tiene, que tiene en voz y todo, musicalmente a lo mejor José, porque era bajista, y tocaba bossa nova, mucha armonía, y todo ese rollo, pero también los tríos tienen lo suyo, y más los tíos, que metían, fue lo que les pegó, una armonía muy abierta, muy diferente, a todos los tríos, muy común, entonces también tiene conocimientos musicales, a más no poder el señor, entonces con el simple hecho de cantar, olvídate, y es una voz, que hasta la fecha, el señor a sus mil años, ya conserva esa voz, que ya no se presente, porque ya hay otros factores, ya porque yo te digo, ya tengo yo 60 años, que te empieza a cobrar la vida, entonces, pero ese señor conserva, Pedro Vargas murió en la raya, también cantando, las voces graves, se conservan, y José José, no conservó su voz, por muchas factores, o por muchas razones, entonces, por mil veces, admiro más, pues Luis Miguel, es el producto de mucha cosa, de mucha publicidad, mucho todo, a mí, en lo personal Luis Miguel, mis respetos, pero no es de mi agrado, no es de mi agrado, yo no compraría un disco de Luis Miguel, la mera verdad, yo no pagaría un concierto Luis Miguel, guau, eso sí que, que llama la atención, eh, eso sí que llama la atención, bueno, si no comprarías un disco de Luis Miguel, y no pagarías por ir a uno de sus conciertos, pues, ¿qué me dices de peso pluma, entonces? ¿De quién, perdón, se cortó? De peso pluma. Ah, de no, 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 es que, mira, es que desgraciadamente, toda esa gente, pues, mucha la gente le llama del montón, pero, pues, ya tiene un año, dos años, y cobrando millones, entonces, es lo mal que está ahorita la situación, la música, desgraciadamente, ahorita, si no mentas la madre, si no dices vulgaridades, no pegas, sí, la comparsa siempre va a, va a respetar la esencia, las mismas difusoras tienen la culpa, porque todavía hasta la fecha, la otra vez, veía un reportaje de líderes de la radio, que dicen que todavía está prohibido, entonces, ¿por qué programan esos, esas palabras obscenas, esas palabras, todo, que si no lo haces eso, pues, no pegas, entonces, desgraciadamente, por lo mismo, son otros tiempos, antes nos pagaban a nosotros, por grabar, chavita, ahora tiene que pagar uno, y para tener ahí el material escondido, porque ahora tienes, cuánto tienes, cuánto vales, ahora te sacan un menú, vas a la radio, y te dice, mire, si la quieres dos días, o dos veces por día, le cuesta tanto, y te dice, ay, cariño, no te retiras, y dice, no, mejor sigo con las difusoras del recuerdo, que se siguen acordando de la música, de aquella bonita, verdad, pero son tiempos difíciles, el Facebook, yo tengo, ahora la duda, que ojalá y tú me lo contestes, chavita, antes, se manejaba por talento, porque no cualquiera llegaba a Estrellato, mismo, Radio Cali, que tú nombrado Radio Cali, mira, era la única facultada, para dar las listas de popularidad, con conocimiento de causa, por venta de discos, por presentaciones, y mira la comparsa, con mi última parranda, y con un ratito a la vez, en primero y en cuarto lugar, arriba de grandes artistas, como este, la Sonora Santanera, como los Carreón, como Imelda Miller, como el dueto Miseria, Amalia Mendoza, la Tariácuri, arriba de ellos la comparsa, aquí está, nos cuento, mira, y es una lista, entonces digo yo, antes, si llegaba a eso, por venta de discos, popularidad, por talento, no por decir majaderías, o faltarle al respeto a la gente, porque yo lo veo como falta al respeto, Chavita. Totalmente de acuerdo contigo, en toda la extensión de la palabra, y me da gusto que hayas mostrado eso, porque yo quiero añadir, añadir a eso, de que la comparsa, no solo encabezaba esas listas de popularidad, sino los eventos, que fue lo que mencionamos al principio, y yo llegué a ver eventos, donde arriba de los babies, arriba de los moonlights, arriba de los freddies, y quienes se daban el lugo, de estar arriba de esas agrupaciones, nadie, porque ellos siempre iban encabezando, y sin embargo, ustedes lo lograron. Por la diferencia de la música, te repito, a lo mejor porque le daba otro lugar, los trompetas, los saxofones, pero sí se llegó a encabezar, arriba de esos grandes, de Mickey Laura, y la Sonora Santanera, los polivoces, en caravanas que se nos metían, entonces, tuvimos esa fortuna, de encabezar grandes eventos, eventos, entonces, llegamos a tener, ya ves que el Gordo Delgado, tenía compañía de disca, Musimex allá en Los Ángeles, pues fue motivo, fíjate la ignorancia, lo que es la ignorancia, o la inocencia, llámese la inocencia, acá se estaba, cuando se salió de la resa, Víctor, que ahorita te platico, porque se salió por una estupidez, de la resa, Víctor, se entró a Orfeón, y estando grabado en Orfeón, se hizo fácil, pensando que estando del otro lado del charco, se podía grabar, y no iba a tener consecuencias, se grabó un disco en Musimex, con el Gordo Delgado, a petición de Arnulfo Delgado, ahí en Musimex, y luego, luego nos congelaron acá, cinco años, Chavita, se congelaron, se perdió mucho, mucho, por eso la gente dejó de saber, de la comparsa, porque se perdió mucho, 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 hasta que, un promotor que llegó a estar, no sé si está Guillermo Acosta Segura, de Discos Gas, él era, fue, este, ejecutivo, y fue director artístico de Orfeón, cuando se salió de ahí, él mismo fue el que nos congeló, irónicamente, y cuando hace su compañía de Discos Gas, él mismo, liberó la comparsa de ese congelamiento, y la llevó a Disco Gas, pero lo que quiero llegar a ese congelamiento, fue el motivo de la grande, el éxodo de los músicos, empezaron a salirse muchos músicos, ahí se acaba la primera generación de los músicos, y da el paso a la segunda generación, a la que yo pertenezco, pero, entrando a Discos Gas, Lolo se graba el primer disco, y se volvió a tener, una ave fénix, así le llamo yo a esa canción, con el pájaro prieto, fíjate, empezaron de vuelta los trabajos, a trabajar todos los días, se empezaron a rejar compañeros, por el exceso de trabajo, se rajan los compañeros, entonces, este, que ironía, verdad, porque siempre decíamos trabajar, y cuando hay mucho trabajo, empieza el corredero de compañeros, porque ya no es por uno, es por la mujer, que ya no asistes con tus hijos, que quédate aquí, desgraciadamente, es parte de la ironía de la música, todos queremos llegar arriba, y cuando llegamos, luego renuncian unos, y empiezan acá, pero es algo bonito, parte, yo siempre he dicho, que la vida es muy irónica, y me he dado la razón la vida, pero así está el rollo, chavita. Sí, cómo no, me llamó la atención al principio, de nuestra conversación, que dijiste que tú te sentías, pues prácticamente, un bendecido de Dios, en todos los aspectos, pero también me dijiste, que nunca tuviste el regalo, que deseabas en Navidad, que era una bicicleta, la vida fue dura para ti, o simplemente, pues no se quería malgastar el dinero, en ese tipo de juguetes, o hubo tiempos difíciles. No, es que más bien, no se quería malgastar, repito, es que fuimos diez hermanos, diez bocas que mantener, diez bocas que vestir, mi padre lo que siempre se esmeró, es por darnos estudios, yo tengo carrera truncada derecho, te repito, todos mis hermanos tienen carrera, él, la mayor herencia que nos decía, que nos podía dejar, era el estudio, nunca se llegó a limitaciones, yo nunca tuve hambre, nunca tuve más que excepción de querer el juguete que quería, pero pues él decía, a lo mejor si se lo compré a los otros hijos, me van a decir, achis y por qué a él, o de qué privilegios goza, no sé, las diferencias que hay entre los mismos hermanos, entonces, pero no, carencia nunca se tuvo, la mera verdad siempre, siempre ha habido todo, la vida me ha dado todo en abundancia, cariño, nunca he tenido un complejo fuerte, un trauma, yo fui de barrio, nunca agarré ningún vicio, fíjate, tengo toda mi vida de música, nunca he tomado, nunca he fumado, lo que decía mi padre, que por eso no me enseñó, mi palabra, irónicamente, nunca he tomado, nunca he fumado, nunca me ha llamado la atención, nada de eso, Yavita. Guau, pues felicidades, porque yo creo que pocos ser humanos como tú en la vida, dime una cosa, de ser un músico extraordinario como lo eres, de estar en una agrupación que se dio el lujo de estar, con las más grandes estrellas latinas, vamos a decirlo, de todos los tiempos, en tus hijos o en tus nietos, ¿hay músicos? Todos mis hijos, yo les he inculcado, muchos músicos que he visto en las entrevistas dicen que no, yo se las he inculcado a la fuerza de la música, Chavita, porque es un oficio que les puede servir en la vida, aunque fueran profesionistas o que tuvieran otro, pueden tener otros ingresos, entonces yo sí los he obligado, mis hijos son excelentes músicos, mis hijos, yo nomás toco el teclado, pero te escribo instrumentaciones para toda la orquesta, sí, porque sé las tisituras, sé dónde toca la trompeta, qué es lo más alto que llega, los trombones, los clarinetes, saxofones, alto tenor, barítono, flauto transversal, todo, mis hijos son unos excelentes músicos, ellos saben música, ellos tocan, no un instrumento, tocan varios instrumentos, guitarra, bajo, órgano, batería, están muy completos, desgraciadamente la música acá en México se mueren de hambre, ellos tienen que tener que buscar otras opciones, mis hijos, este, viven, uno es locutor, otro es este, basquetbolista profesional, se dedica a ser este, entrenador de basquetbol, infinidad, les va muy bien a mis hijos, pero músicos, tienen el talento de músico, saben de música, pero saben que acá se muere uno de música, en México se muere uno de músico, yo tuve la fortuna de andar en la comparsa y viajé mucho con la comparsa y también tuve la invitación de muchas organizaciones musicales, fíjate con la que yo quise entrar siempre, fue con Rigo Tobar, Rigo Tobar, porque yo me sabía toda la música, es que la música de Rigo Tobar es muy sencilla, muy sencilla, para los que conocemos música, si yo me sabía toda la música y una vez que vino acá a Torreón, le pedí trabajo a Rigo Tobar, recuerdo yo, esa es una adécdota muy personal, la que mucha gente va a decir, no es cierto, está loco, sí se le pedí yo, chance, me acuerdo que me mandó con Everardo, que era su hermano y representante, Everardo me dijo que traían broncas, en ese entonces andaba en Frenzolís, a mí no me nombra la historia, porque yo fui solo y le pedí chance, y me dijo, mira ve con mi hermano, porque traemos broncas ahorita con el organista, yo conocí a aquella generación de la sirenita, a Frenzolís, a César Alejandro Herrera, a Maxi Salazar, y al bajista también, todos ellos y a los hermanos los conocí, y fui y le pedí chance, y me dijo que sí, pero como yo antes, el que tenía un televisorio, el que tenía un teléfono, era un lujo, chavita, antes las llamadas costaban un dineral, y me dijo, necesitas comunicarte a México, nunca me comuniqué, la mera verdad, pero estoy seguro que yo me hubiera quedado con Rigo Tobar, antes de que Lauro entrara ahí, Lauro, este, yo me, aquí mismo lo vi, y tenían broncas con el Frenzolís, pues yo sabía, toda la música de, de Rigo Tobar, siempre me ha gustado la, la música de Rigo Tobar, aunque siempre compuso todo descuadrado, pero pues yo le hubiera cuadrado sus canciones, y todo, pero una chulada, me gusta, porque tiene un mérito Rigo Tobar muy grande, que son canciones de, ese es un mérito, que no cualquiera tiene, verdad, si, y además uno de los grandes ídolos, de todos los tiempos, mucha gente, fue el que empezó con todas las multitudes de la gente, fue el que empezó a llenar, salones muy grandes, a convocar a gentes, miles de personas, verdad, ahorita que no es novedad, porque él tiene el récord todavía, porque ni el salón Río Nilo, con tantas estrellas de grupos, pudo romper el récord de Rigo Tobar, de casi medio millón de personas, fueron como 100 mil pesos, y lo gritan a los cuatro vientos, y Rigo Tobar metió cerca de medio, un millón de personas, entonces ahí están los testimonios, las fotos, y digo yo, pues tuvo su mérito, yo me lo hubiera aventado con él, yo hubiera andado con él en esa guía, muchos grupos, nada más que yo no he sentido la necesidad, por eso digo que he sido una persona bendecida, también me ha invitado gente a trabajar allá a Estados Unidos, pero como yo entré muy joven a la comparsa, pues siempre me fue bien, la comparsa siempre ha trabajado, siempre tiene trabajito, y pues no ha habido la necesidad de abandonar mi país, de irme a otro lado, ahorita sí deseo, ahorita que ya estoy viejo, me encantaría hacer una gira, allá en los Estados Unidos, que la gente se acordara de toda esa música, y la nueva que se ha seguido grabando, chavita. Pues ojalá que se logre pronto, porque sería fabuloso, dime, de tantas cosas hermosas que viviste con la comparsa universitaria, ¿cuál sería el momento más emblemático, el momento que tú dijeras, como esto, jamás vamos a lograr algo? Fíjate que ese momento te lo sigo viviendo, el cariño a la gente, si vieras la comparsa, como la gente la quiere, la ropa, y la siente suya, todo hasta la fecha, en estos años que estamos cumpliendo 60 años, yo tengo un programa que transmito martes y jueves, le puse como la laguna, como la laguna ninguna, pura música de la comparsa, transmito, se comunica, mucha gente de Los Ángeles, es que la mayor parte de la carrera se hizo allá en Estados Unidos, y mucha gente se comunica, ¿cuándo vienen para acá? ¿y cuándo acá? Entonces, toda esa gente, es con lo que me quedo yo, el cariño de la gente, acuérdate que lo dijo José Alfredo Jiménez, y es una gran verdad, chavita, mira, el cariño de la gente siempre va a quedar aquí en el corazón, el dinero, sabrá Dios dónde se queda, ¿verdad? Pero el cariño de la gente, es bien bonito, motivante, que tocas una canción de la gente, aplaudiendo y gritando, o coreándola tus canciones, eh, con ellas mismas, cantándolas, es una bendición todo eso, chavita. Oye, Rolando, acabas de decir algo muy importante, todos pensábamos, que Los Caminantes había sido el primer grupo, en surgir del área de Los Ángeles, pegar en los Estados Unidos, y después pegar en México, pero tú me estás diciendo que la comparsa hizo prácticamente, pues sus inicios, su grandeza, acá en Estados Unidos, en Los Ángeles, entonces ustedes fueron los primeros, antes que Los Caminantes, ¿no? No, pues los Caminantes son de los, casi los ochentas, chavita. pero me refiero, me refiero a, de ser el primer grupo, en, en funcionar primero en Estados Unidos, y luego en México, porque siempre era todo al revés, eras una estrella en México, y luego cruzabas en los Estados Unidos, y Caminantes, Caminantes primero se hizo grande, en Estados Unidos, específicamente en el área de Los Ángeles, y después en México, y a lo que me estás platicando tú, ustedes también. Fíjate que sí, es que la mayor parte de la comparsa, sí son, pues es que ya hay billetes verdes, aquí se, se, se descubrió, la grandeza de la comparsa, motivó al representante, para hacer otras organizaciones, y venderlas como la comparsa, porque la comparsa siempre estaba en Estados Unidos, entonces la comparsa, pues, aparte de que fue de los primeros grupos, mismo te lo pueden platicar los babies, fíjate, los babies se acuerdan mucho, los chicanos se acuerdan mucho, en Houston, Texas, y dicen, es que la comparsa fue el ejemplo a seguir, la comparsa fue la que abrió fronteras, y eso la gente, yo creo, pues la gente ahora no sabe, y por eso, mi insistencia chavita, a esta entrevista, para conocer todo esto, porque la comparsa, tiene una grandeza musical, que nadie se imagina, verdad, las grandes generaciones, que si la conocen, te vuelvo a repetir, todos esos grupos, que te nombré, como el grupo indio, como este, los bondadosos, como los diablos, saben de la grandeza de la comparsa, los Freddy, los muecas, mismo muecas, he platicado con los elementos de ahí, y dice, no, nosotros llegamos hasta grabar música, de la comparsa, los caminantes llegaron a grabar música, de la comparsa, muchos grupos han grabado música, de la comparsa, entonces, fue un ejemplo a seguir, y lo sigue siendo chavita. ¿Algún momento que, ustedes hayan pasado alguna dificultad, como agrupación, y que hayan pensado, en tirar la toalla, y separarse, y olvidarse de la música? Ha habido, ha habido dos momentos, dos momentos, yo creo que a todos nos pasa, un momento, una vez que veníamos de una de las giras, la última de las giras, pasamos ahí por, por Laredo, fíjate, y como es costumbre, pues todos traemos una televisióncito, traemos lo que se puede, y, y, y no quisimos dar mordida, no, pues nos pusieron que, la comparsa narcotraficantes, y quién sabe qué, ay, canijo, dice uno, si le da uno para abajo, con ganas de renunciar, esa fue una de las veces, que luego, luego la gente como conocía, y como conoce, que son músicos tranquilos, músicos respetuosos, pues no la creyó, porque preguntaba, pero no lo creyó, no, no, si sí traemos una televisióncita, pero de ahí que tragiéramos droga, o algo más, nunca, nunca ha sido, porque en primer lugar, no somos ni drogadictos, ni nada, verdad, esa fue una de las primeras veces, la otra vez, fue cuando murió el cantante, de tantos éxitos, el güero Jaime Hernández, el que grabó mi última parranda, un ratito, esos que estuvieron en primer lugar, ahí, me imagino yo, que como todas las organizaciones, nos dan ganas de renunciar, porque se acaba el mundo, Chavita, se acaba el mundo, para nosotros, cuando se acaba, tú sabes que las voces, son, no se fijan que atrás, hay un gran arreglista, siempre el que llama la atención, es el vocalista, desgraciadamente, entonces dice uno, pues se le cierra uno, y vaya que la comparsa, contaba con tres vocalistas, el que cantaba las rancheras, el que cantaba los buleros, Ramiro Luévano, el de que lástima, linda, el de te amaré toda la vida, el del príncipe, y el que cantaba lo tropical, en aquellos años, el bugalú, las cumbias, porque la cumbia siempre ha existido, entonces, pero en aquellos ritmos, el bugalú, que era parte de lo tropical, era el cheché baladez, el liceo baladez palacio, a pesar de tener esos tres, el güero Jaime, fue el único que murió en la raya, porque los otros, empezaron a agarrar, plazas de maestro, plazas de, en el seguro social, por la bondad que tiene la música, que hace mucha relación, Chavita, entonces, el güero Jaime Hernández, él siempre mantuvo a la comparsa, en un lugar, y fue un ejemplo a seguir, el ejemplo que yo trato de seguir, él murió, deseando hacer una última gira, a Estados Unidos no se le concedió, pero a lo mejor, a mí se me cumpla, dar ese gusto a él, y dármelo yo, porque yo sí me encantaría, que la gente recuerde, aquella bonita música, de aquellos años 60, 70, y 80, y hasta la fecha, que seguimos grabando, Chavita. Fíjate que ahorita que acabas de decir lo último, dijiste algo que coincidió con, algo que le pregunté a Rodrigo de los Muecas, sobre cuando Artemio empezó a tener problemas con su voz, le pregunté yo a Rodrigo, ¿qué sintieron los Muecas, cuando Artemio empezó a perder la voz? Y su respuesta fue, terror, terror dijo, porque nos pusimos a pensar, estamos en la cúspide, somos el grupo más fuerte, ¿y ahora se va a acabar esto? ¿Cómo es posible? Y me acabas de platicar prácticamente lo mismo tú. Sí, desgraciadamente, para nosotros, la comparsa era un estilo más chicano, que así nos encasilló la gente, porque es un estilo versátil. Mira, si tú nos pones en cualquier lugar de cachete, tocamos música instrumental, y te puedo nombrar cantidad de éxitos internacionales, como incertidumbre, como amor indio, como quiéreme mucho, como la crema batida, el amor es triste, éxitos internacionales, internacionales que donde quiera, se van a escuchar, y así como eso, te puedo nombrar de cumbias, te puedo nombrar de chicano, la onda chicana, nosotros lo trajimos acá, a México, gracias a aquellos grandes, porque en aquellos años, estaba Swan y Zuna, acuérdate, Swan y Zuna, que todavía anda trabajando el señor, pero esa onda, venimos y la presentamos a la reza, Víctor, dijimos, anda, está fuerte, luz verde, graben lo que quieran, y se empezó a grabar, no con aquel puns que tenían los americanos, después se fue agarrando el puns, armónicamente, y dando el toque exactamente como lo es, pero aquellas chicanitas, que fueron éxito como nada, contigo, pues no tiene nada chicano, pero si hay después discos como, mi ranchito, que ya soy el puns, chicanote, la armonía y todo eso, pues es otra cosa, pero los chicanos, lo trajimos de allá de Estados Unidos, y lo presentamos a la reza, Víctor, ahora déjate, platico el por qué, la reza, la reza, Víctor, siendo uno de sus consentidos, prescindió, prescindió de los servicios de la comparsa, aquí se cometió un error muy grande, pues errores de juventud, Chavita, mira, se aprovechaba porque la misma compañera, Víctor, mandaba y metía las temporadas en el blanquita y en el lírico, y como se tocaba todos los días, vuelvo a lo mismo, era la edad 18, 19 años, pues en la edad del cotorreo, los compañeros iban con las vedette, y al día siguiente tenían que grabar, imagínate hacer grabar a esos grandes directores musicales como Rubén Fuentes, como Magallanes, Eduardo Magallanes, les aguantaron muchos meses, meses le aguantaron hasta que no aguantaron y corrieron con estas palabras, a la fregada mis artistitas, vámonos, no los queremos, y fíjate, fue la forma por hacer caso mejor, porque citaban a las 9, 10 de la mañana, y los músicos, todos los artistas llegaban 3, 4 de la tarde, y un desastre, entonces por eso prescindieron de los servicios de la comparsa, si no ahí hubiera sido de toda la vida la comparsa universitaria. Y luego, las personas que tenían atrás de ustedes, los dos que acabaste de mencionar, Fuentes y Magallanes, pues simple y sencillamente, dos que hicieron, pues a los más grandes monstruos de la música mexicana. No, y las transformaciones que han hecho, ya ves, Fuentes transformó en mariachi, lo hizo sinfónico, lo hizo una chula, las canciones que tiene Chavita, La Viquina, 100 años, infinidad de canciones, que todo el mundo conocemos, que la mayoría la cantó Pedro Infante, unas chuladas, todo lo que cantaba Pedro Infante era éxito, pero lo que no saben es que era de Rubén Fuentes, muchas canciones que hizo famosas Pedro Infante. Los más grandes músicos que ha dado, Eduardo Magallanes siempre fue, estuvo atrás de Juan Gabriel, de todos sus éxitos, el arreglista, carnal, entonces, una chulada, los mejores músicos, imagínate, acá un grupo del norte, haciéndolos esperar, o por andar de cotorreo, con las vederas y todo eso, no, pues dijeron, saben que Dios los bendiga, y así fue. Digo, qué triste, porque me pongo a pensar, y digo, si yo hubiera tenido esos dos monstruos atrás de mí, me pongo a pensar que quizás yo, lo que más hiciera, es tratar de complacerlos en todo lo que quisiera, ¿no? La verdad, sí, mira, y aparte de que fuera una motivación, y era un ejemplo, yo siempre he dicho como segunda generación, ¿por qué la comparsa no dio el estirón? Como los babies, como estos grupos a nivel nacional, nacional, yo mismo me he respondido, ¿por qué no dio? Y aparte esas grandes personalidades que tuve el gusto de platicar, me decían, es que fueron cobardes, no quisieron venir, y dice, a vivir a México, por andar con sus giras a Estados Unidos, prefirieron eso, y como no les faltaba el trabajo, hicieron caso omiso, pudiendo haber hecho eso algo para la prosperidad, ya, entonces, eso fue lo que faltó por la edad, se descuidó todo eso, y fue parar el push, así de tener un hombre completo, nacionalmente, e internacionalmente, lo poquito que fue, se rescata por los Estados Unidos, y por los estados acá de norte, como Chihuahua, como Coahuila, como Zacatecas, y Durango, que son los estados que a la vez seguimos trabajando, pero a mí me hubiera encantado seguir viajando a México, hacer esas temporadas, que ya no hay teatros, verdad, pero sí, que la gente nos llevara como, en aquellos años, se iba a tocar así, a Veracruz, allá, a Quintana Roo, a Campeche, a todos esos lugares, entonces, hubiera sido bonito, así como lo hacen esas grandes organizaciones, que todavía existen ahora, grupos. ¿Te arrepientes, o te pesa, de que no hayan hecho eso? Sí, sí pesa, y sí dice uno, ay, canijo, pero desgraciadamente, lo hubiera de veras, no existe, chavita, ya no puede, este, yo creo, oportunidades en la vida, nada más hay una vez, y hay que aprovecharla, a veces por la inmadurez, inmadurez de cada uno de nosotros, porque, tú sabes, la comparsa, no es uno, ni dos, ni tres, ni grupo de base, grupo de metales, diez, doce, trece elementos, y trece cabezas, es diferente la forma de pensar, unos apenas empezaban a casa, no, yo mejor me voy con mi vieja, y quién sabe que ella sí es, y desgraciadamente, todo se influye mucho, hay que amarrársela, por eso esos grupos, tienen lo que tienen, dejan hasta sus países, como los ángeles negros, como los terrícolas, como esos grupos, que tienen hombresote, yo digo que es el premio, a la perseverancia, al sacrificio, porque este ambiente, es muy sacrificado, claro, todo con disciplina, porque si no hay disciplina, todo se va, al bote de la basura, mucha disciplina, y mucha dedicación, y amor, y está regando constantemente, todo, Chavito. Mi estimado Rolando, pues ha sido más que un placer, este ratito que hemos convivido, espero en Dios, que se te cumpla, el volver a los Estados Unidos, y tener el gusto de saludarte, por aquí, en uno de los grandes escenarios, porque la verdad, que se lo merecen, yo creo que alguien, que se dio el lujo, de estar con lo mejor, de lo mejor, de la música latina, de los grandes tiempos, porque ahorita, pues ya cualquiera, alterna con grandes, pero en aquellos tiempos, alternar con los monstruos, que mencionas, pues no cualquiera, lo podría hacer, entonces, ojalá que se te cumpla, volver, ojalá que te vuelva, saludar aquí, personalmente, en alguno de los grandes escenarios, y algo más, que nos quieras decir. Pues ojalá que tu voz, sea de profeta, y si la mera verdad, la comparsa, te conserva la esencia, claro, modernizar ahora, pues ya oíste tú, los ritmos ya más modernizados, actualizados, pero no, pues darte las gracias, mi chavita, a toda la gente, que vea, y que diga, que aún vive la comparsa universitaria, La Laguna, y que este 2024, estamos celebrando, desde que empezó, hasta el 15 de septiembre, 60 años, de trayectoria internacional, porque no cualquiera, se jacta, de decir que tiene, más de 90 éxitos internacionales, chavita, y si tú ahorita me pones a prueba, yo te los nombro, pero más de 90 éxitos internacionales, la comparsa fue una bendecida, por ese, y el cariño de la gente, que a sus 60 años, lo sigue conservando, gracias chavita, y a toda tu gente bonita, ojalá y no me tome como sangrón, o haber platicado todo lo que es, porque todo eso lo puede, constatar, que todo lo que dije, en YouTube, o en Facebook, todo eso está respaldado, no son habladurías, nada más porque sí, están respaldadas, por historia fotográfica, y vaya que antes no había fotografía, no había los celulares, que había ahora, y sin embargo, todo eso, siempre he tenido la precaución, de conservar todo eso, incluso de Televisa, los videos, ahí todo lo que está subido, en YouTube, y en Facebook, yo lo he subido chavita, y todo eso lo constato, por eso me animo a hablar así, no como sangrón, ni por pedante, ni por engreído, porque no, los músicos de antes, no sabemos nada de eso, ni qué es eso, la mera verdad, pero sí, es un honor platicar, lo que uno vivió, lo que es la agrupación de uno, y qué mejor que nadie, que tú también conoces, de la trayectoria, así es chavita, gracias. Gracias a ti, mi estimado, y espero, pues verte pronto, recibe un gran abrazo, y que Dios te bendiga, y que cumpla, los pocos sueños, que te queden. Igualmente chavita, y aquí estamos, lo que se ofrezca. Gracias, gigantes de la música, no lo olvide, búsquenos cada semana, cada semana, por favor, suscríbanse, porque vuelvo a repetirles, son miles, miles y miles, los que nos miran, pero las suscripciones, no son igual, así es de que por favor, hay que subir todas esas suscripciones, a los miles que nos ven, suscríbanse, denle me gusta, denle Gai, gigantes de la música, gracias.